¿Qué tal banda? Bienvenidos a Volúmenes Sordos, el podcast donde vamos a analizar y debatiremos grupos musicales de diferentes géneros. Yo soy Alex Mosch y mi compañero Michael Draven. Amigo, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Todo bien? Todo bien, todo es excelente, amigo. Excelente, amigo. Hoy traemos un tema bien chido, güey. Bueno, a pesar de que estoy contento, güey, de estar un episodio más aquí contigo, güey. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Alguna vez escuchaste o alguna vez escucharon a Charlie Montana y su famosísimo vaquero rocanrolero, güey? Digo, yo creo que todo mundo, güey, se ha puesto su playera de Metallica, su playera de Iron Maiden, The System of Adam, X, güey. Pero, güey, indudablemente te paras en la fiesta a bailar El Payaso del Rodeo, cabrón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Lo has bailado, güey? Sí, claro, lo hemos bailado. Güey, pues resulta que el género ya existe, cabrón. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, es el rocabropecuario. ¿Y qué te parece para entrar en calor al estilo del norte, güey? Chingada madre. Una Scooby Babies. Saludcita al estilo norteño. ¡Comenzamos! No era, güey, ¿eh? Pues, ¿cómo ves, amigo, este género? No, pues, digo, es un género, un género experimental muy... Está chido, güey. Muy poco común, muy poco común. Poco común, güey, pero la verdad es que está chido, güey. Está bien guapachoso el asunto, güey. Esta banda, güey, que no sé si la han escuchado ustedes, güey. Yo la topé hace poquito, güey, y te la mandé. Sí, me la compartiste. Estos cabrones de nunca jamás, güey. Nunca jamás. Es un sonido muy experimental, muy... Como ellos mismos lo dicen. Es un género que nosotros decidimos combinarlo. ¿Por qué? Porque estos chavos prácticamente son del norte. Estos güeyes vienen de Tierra Caliente, donde puro tamborazo y puro... No sé si guitarrazo, ¿verdad? Porque creo que no. Creo que no hay tanto guitarrazo, pero es más tamborazo. Estos chavos decidieron fusionar esas dos... Sí, güey, prácticamente juntar el rock, güey, con el sonido norteño, tal cual. Norteño, exacto. Es algo bien interesante, güey, porque de sus palabras de ellos, güey, de este Pedro Verdez, güey, que es el bajista, o sea, decía yo, cuando empezaron a formar la banda, ellos decían, güey, yo quiero dar guitarrazo, güey. Literal, guitarra con G-Store, güey. De hecho, eran hard rock, perdón que te interrumpa. Simón, güey. Eran hard rock. Empezaron, de hecho, su primer álbum, creo que es más hard rock que música experimental, ¿no? Es por lo que yo también estuve investigando un poco de ese tema y eran prácticamente hard rock. Pues prácticamente el que era de la banda de hard rock era, creo, si no mal recuerdo, es el vocalista, güey. Lo que platica el bajista, güey, es de que ese güey estaba en bandas versátiles, güey. Ese güey le tiraba de todo, güey. O sea, échame tú, ¿quieres una bodita, güey? Yo me la chingo, no hay pedo, güey. Güey, pues... En esta vida se tiene que hacerle de todo. Exacto, güey. Tienes que sacar de algún lado, güey. Sí, sí. Pues no mames. Meserear, también mesereamos. Mesereaba, pero tocando la guitarra. Ándale. No, y la verdad es que tienen un estilo muy chido a la hora de presentarse y tocar, porque los chavos se ven rockerones. Sí se ven rockerones, pero se ven... Tienen su... 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 Así. De pasos. De pasos. Sí, güey. O sea, justo, güey. O sea, con sus... Con sus playeras negras, güey, pero, pues, portando la tejana, güey. O sea, traen... Sí traen un estilo fusionado bien chido, güey. Que su canción, esta de... Venimos del desierto, güey. ¿Qué tal, güey? Nada más, está muy chingona. De hecho... Güey, está bien prendida, güey. Está bien prendida y, de hecho, es... Antes de que empezábamos a montar todo el set y todo, yo nada más la pasaba tarareando. ¿Por qué? Porque antes que nada, pues, lo tenemos que... Que más o menos investigar, ¿no? Y yo me di a la tarea porque, la verdad, no... No lo conocía. Para mí era algo... Algo muy diferente. Y cuando tú me hablaste de esta banda, yo dije... ¡Vámonos! Pues, está súper interesante, ¿no? O sea, cómo fusionas el rock con... Con música norteña, ¿no? Con tamborazos y todo. Y la verdad es que en las canciones que yo escuché, que fueron como unas seis, en todas tiene que ver mucho la música de allá, regional, de Ciudad Obregón. De hecho, ellos están súper inspirados de Ciudad Obregón. Sí, güey. De hecho, esta que dices de Venimos del Desierto, güey, a mí me gusta un buen porque su riff principal... Bueno, cuando empieza la canción, güey, los riffs suenan un chingo a Rage Against the Machine, güey. Ah, ok. Sí, sí, sí. Como ese estilo bien Tom Morello, el asunto, güey. O sea, tú lo escuchas... Ah, no mames, güey. Empieza chingón, güey. Pero de repente, güey, empieza a sonar... No mames. No sé si es el acordeón, güey. Y empieza a sonar la tambora, güey. ¡Ah, la verga, güey! Está bien chido, güey. O sea, supieron fusionar bien chingón, güey, los dos géneros que nada que ver, güey. O tal vez todo que ver y por eso queda muy bien, güey. No sé tú qué opinas. Sí, no, eso es lo interesante porque yo también escuché, inclusive, hasta los tarolazos, ¿no? Y se escucha movidón porque hasta eso está movidón. Y igual el chavo, pues, en sus letras de sus canciones, pues, habla mucho de que, o sea, se mantienen muy al margen de que son norteños ellos. Que son del norte, tierra caliente, mujeres guapas. Ah, Simón, sí, es cierto, güey. Eso sin duda es. Eso no lo podemos negar. Cachondés ante todo, ¿no? Entonces, este chavo, pues, sí, es lo que en una entrevista que yo alcancé a ver, pues, sí, menciona todo eso que ellos quisieron formar algo de sus raíces, pero sin salirse de lo que les gustaba, que era el rock o el hard rock. Y lo supieron fusionar muy chido. La verdad es que... Puta, yo lo escuché y al principio se me hacía un género interesante, pero era como que algo que yo no escucharía. Sinceramente, yo no escucharía. Pero me lo puse a escuchar porque la verdad es que la estuve escuchando toda la semana y me atrapó. Me atrapó. Güey, es una banda que, no mames, güey, no le piden nada a nadie, güey. Sí, no. La verdad son de estas bandas que tú dices, güey, ¿por qué la gente no las topa, güey? Son, güey, prenden bien cabrón, güey. O sea, con el simple hecho de ver cómo tocan en vivo, güey, cómo son sus canciones, escucharlas con audífonos a todo volumen, te quedas así de guau, güey. Es un putazo, güey. Y no puedo creer, güey, que de verdad no la conozco a mucha gente, güey. Y es que la gente no lo conoce. Inclusive el vocalista cuenta de que ellos bautizaron su género. O sea, hasta ellos bautizaron su género. O sea, nosotros somos rock agropecuario, güey. Simplemente agropecuario. Que ellos, chale, pues sí se escuchan medio agropecuarios, ¿no? Como las bandas, ¿no? Sí, bien norteñas. Pues es que se traen los tonitos, güey. O sea, lo chido del asunto es que traen ese... O sea, que dices, sí, güey, sí es una banda de rock, pero dices... O sea, no mames. Definitivamente se escucha el norteño, güey. Sin pedos, güey, dices, a la verga. Sí, sí está bien. Se logra identificar perfectamente en qué parte va el norteño, güey. Y en qué parte ya empiezan los coros rockeros, güey. Todo ese pedo. Es correcto. No, digo... Es una banda que... Que tiene poco. Tienen creo que 10 años de trayectoria. Pero creo que al principio... Como lo comentaba en un principio... Fueron hard rock. Hard rock. Y después creo que se tomaron un tiempo. Se tomaron un tiempo para... Pues yo creo que para aterrizar sus ideas. Y poderle dar este... Poderle dar ya el género que los definiría precisamente. Y pues ellos decidieron combinarlos. Lo lograron. Y está muy chingón. La verdad está muy chingón. Sí, güey. La verdad es que es de las pocas veces que dices... Ah, no mames. Esa combinación está chingona, güey. Pero qué otras... Qué otros ejemplos, güey, podemos dar de eso, güey. No creo que sea la banda pionera, güey. Porque es una realidad, güey. Digo, es una banda chida, güey. Pero debe de haber más opciones de escuchar como de este estilo, güey. Que era lo que platicábamos, güey. Igual nos vamos al norte. Pinche rap pocho, güey. O sea, el rap pocho hace eso prácticamente... O sea, como que es de ley, güey. Sí, combina los géneros, sí. Tu beat de mariachi, güey. Porque no mames, güey. O sea, topo varias, güey. Sí, no, de hecho, los raperos es lo que hacen mucho. Tratan de combinar... Más bien los que son más de raíces mexicanas, ¿no? Tratan de combinar lo norteño. Hay muchas bandas que... Más bien muchos grupos de rap que tratan de combinar lo norteño con el hip hop o con el rap. Y logran cosas muy chidas porque los logran adaptar como en forma de beat. Y lo crean y lo moldean a su música o a lo que están cantando. Y es algo muy impresionante y la verdad es que es algo muy creativo. Güey, por ejemplo, de las... Güey, está súper cagado, güey. Pero de las canciones así como más recientes que yo me acuerdo. Es el de Santa Fe Clan, güey. Con Lupillo Rivera y Snoop Dogg, güey. Imagínate. No mames. Esquina contra esquina contra esquina, güey. Pero la canción es bien chida, güey. Sí, está muy chida. Es que la verdad es que se prestan. Se presta y se prestó Lupillo Rivera. Papi Rivera. Güey, se prestó Snoop Dogg, güey. Snoop Dogg. De hecho, como que Snoop Dogg ha querido como que... Como que le gusta la música agropecuaria. Sí, güey. De hecho, por sus palabras lo dice, güey. O sea, a ese güey le gusta un chingo la música regional. Bien cabrón. Pero me sorprende porque no es con la única que ha hecho. Creo que con el grupo... La MS hizo... Panda MS, güey. Uf. Rolón, papá. No mames. No, es un rolón. Aunque se repite muchas veces la misma rima. Pero está muy chingo. Güey, pero yo creo que sí fue de las primeras que dije... ¿Qué, güey? Sí. Con Band MS, güey. Una bomba. Una bomba, güey. Güey, pero la verdad es que está bien chingona, güey. Bueno. Sí, no, sí está chida, güey. No, sí está chingo. Yo te iba a decir, no, su ocho, güey. Pero la verdad es que sí está buena. Sí está buena. No, sí está buena. Está pegajosa. Es como la canción de Will.i.m. De Black Eyed Peas con Joan Sebastián, güey. Ah, no mames, güey. Eso, no sé si eso sea como que... No sé si eso sea... No, güey, eso sí fue una pasada. Es de verga. Pero yo creo que eso más que fusión de cosas fue como que un crossover, ¿no? Ajá. No sé si llamarlo así o si fue una fusión de géneros. La verdad no sé. Es que todo es crossover, güey. Pues sí, todo... O sea, si lo quieres ver de esa manera. Pero según yo, güey, tengo entendido que creo que el que tal cual lo buscó fue Will.i.m., güey, por querer hacer eso. No manches. Pero, güey, la canción... Esa canción sí no quedó tan chida que digamos. Ya vamos a ser todos afromexicanos. Ya todos vamos a ser afromexicanos. O sea, ese fue un intento fallido. O como el intento fallido, güey, de José José, güey, queriendo ayudar a su hija Sarita, güey. Haciendo reggaetón, güey. No mames, llegaste a escuchar a José José cantando reggaetón. No, no lo escuché. Sí, pero no, no, no. Güey, es la jalada, ¿no? ¿Qué te digo, güey? O sea... Oye, ¿no traes el tema de casualidad para recomendárselo aquí al público? No, güey. Digo, no es de esos que voy a yo recomendar. Digo, es un intento fallido, güey. La verdad es... O sea, se vio así como... Órale, pues le voy a echar la mano, güey. Sí supe ahora que estuvo todo el relajo de que quién se iba a quedar con la casa de quién. Y que las propiedades no sé de quién. Que el caballito de no sé de quién y todo. Sí escuché ese tema de que cuando estuvo allá con su otra familia... Ah, porque pues el señor... Chingón, güey. Señorón, señorón. Padre de familia, ¿eh? Grande. Este... Sí supe que él... Estaba checando todo eso con su hija, Sarita. Que estaba haciendo reggaetón. Que iban a hacer un proyecto así, ¿no? Güey, pero es que ahorita el desmadre ya... Sarita ya está grande, güey. Pero este video tiene años, güey. Yo creo que yo iba como en la... No me acuerdo si en la secundaria o en la prepa, güey. ¿A poco? Todavía... Me acuerdo perfecto que lo vi en telehit, güey. Creo que lo vi, güey. No me acuerdo. ¿A poco? Ah, no mames, güey. Qué pedo mis ojos, güey. O sea, sí debutó. O sea, debutó y todo. Güey, hay videoclips y todo el todo, güey. No recuerdo, la verdad, cómo se... Déjame ver cómo se llama la pinche canción. Oye, creo... No mames, güey. Creo que sería un buen tema, güey. Sería un buen tema, ¿eh? ¿Qué, güey? Hablar de Sarita. Sarita hizo sententos fallidos. Sarita, no mames, güey. Pero yo creo que el programa sería como de... De dos minutos, güey. En lo que damos y todo. Ah, no mames. Quieres saber cómo se llama la canción, güey. Güey. Ahí te va, güey. No mames. No, bueno, no, güey. Creo que es meme, güey. No mames, güey. Bueno, te voy a decir cómo dice. Lo primero que me avienta YouTube, güey, dice. José, José y Sarita. Email me. Y la de esta no sé si sí. No sé si es real, pero, güey. Yo creo que es real, güey. Hasta el nombre lo dice todo, güey. No mames. Yo creo que sí es muy real. O sea, es... Bueno, ya... Yo creo que es tan falso como ellas. Exacto. Yo creo que es tan falso como el amor que le tuvo. A su papá. No mames. Pero bueno, es de esos intentos fallidos. Sí. O que tú dices, qué güey, qué está pasando. No, pues aquí lo que podemos decir es de que aquí, con estos carnalitos, nomás la supieron hacer. O sea, la escuchas y la verdad es que es muy pegajosa la canción, las canciones. Este, y yo creo que si me pongo a escarbar más en sus discos, yo creo que encuentro más joyitas. Porque en verdad de escuchar tamborazos y de repente las guitarras eléctricas y... A nosotros que nos gusta, pues, la música rockera y todo eso, pues decimos, ah, no mames, pues está chida, está cotorra, ¿no? Güey, otro pedo. La verdad es que la canción es otro pinche pedo. Es otro pinche pedo, pero cabroncísimo. O sea, es, es un, son, son bandas de las que sí se pueden recomendar, más que nada porque, pues, la saben, lo saben fusionar, lo saben, lo saben hacer. Estos, estos muchachos supieron combinarlo súper bien y la verdad es que les salió todo, pues, pues, chido, ¿no? La verdad es que está cotorro, está cotorro. Y hasta el pinche estilo en cómo se visten, me gusta, güey, la neta, güey. Papi, tan solo veme a mí. Nada. ¿A poco, ay, a poco no, a poco no doy el gatazo, que diga el riatazo? Sí te dan el riatazo, güey. Síguele, síguele. Pero, güey, o sea, me refiero a que, sí, no, pues, si traes ahorita, traes tal cual el estilo. Sí, pues, es que tengo que venir de acorde, o sea, vean, o sea, papi, papi. ¿Y yo qué te puedo decir, güey? Yo qué te puedo decir, digo, yo no vengo caracterizado tal cual. Ya soy del norte, yo, güey. Ya vengo de allá. Oye, ¿qué pasó con tus piporras, güey? Te habías puesto tus piporras, tu chalequito. Es que, pues, se me olvidaron, güey, ahora me traje las de obrero, cabrón. Las de obrero, ahora fueron las que me acompañaron durante todo el día, güey. Sí, sí, sí. Pues, güey, son las chidas, son las de batalla, ¿qué te puedo decir, güey? No, pues, yo si hubiera traído todo el traje completo, créeme que yo me lo pongo, güey. Traías esas que son así la puntita que da toda la vuelta, güey. Piel de cocodrilo, güey. El huevo, güey. No, güey, hasta el cocodrilo ahí mismo, güey. Nada más porque, pues, no. Y aparte, no, y déjame decirte que esas cosas son caras, eh. Simón. No, son caritas, güey, y pues, nada, güey. Ah, pues, yo comía con mis botitas de 500 pesitos. Estoy bien, güey, no te preocupes. Salario mínimo. ¿Qué te puedo decir, güey? Chale. Ni pedo. Ya no voy a quemar a la banda. Chale, güey. Nada, pero sí, te digo que estos chavos, este, pues, la supieron hacer. O sea, estaba súper genial su roca agropecuario. Sí, güey, la verdad es que sí es una fusión que prometió, que promete y que va a seguir prometiendo. Nada más me es. Yo me quedé extasiado, güey, con esta pinche banda, güey. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué otros ejemplos me puedes dar, güey? Que hayas escuchado así como esas fusiones, güey. Pero no hay tantos fallidos como Lazarita, güey. O sea, canciones chidas, güey. No, pues, así de fusiones es que yo creo que lo más claro es el rap, güey. O sea, no tengo otras fusiones. Entonces, por decir, yo tengo una banda de rap, güey, igual mexicana, que se llama Atweed, güey. Ajá, sí. Ellos combinan mucho lo que es... No, pero sí son de California, ¿no? O sea, son mexicanos, pero son de California, güey. Son más mexicanos que el nopal. Ok. Entonces, este, pues, lo combinan, lo combinan por decir a... Creo que Intocable y, o sea, meten varias bandas así. Sí, las mezclan. Y, puta, de hecho, tienen una que se llama Anda y Ve, que precisamente es del difunto. Tienes toda la razón, güey. Del difunto Sarito, güey. Del Sarito, güey. Eso es mojo. Del difunto Sarito, que es... Ajá. Y está muy padre, o sea, porque le meten toda la base de Anda y Ve. Y ya empiezan a rapear acá y se empiezan a discutir unas rimas chidas. O sea, y riman chido. Y, de hecho, esos muchachos llegaron hasta Japón, ¿eh? Déjame decir, como dato curioso. Nada más para que veas qué pedo, o sea. Con su sonda y Ve, con sus arites, güey. Sí, con sus arites y todo. Ah, no, man. No, pero eso es un dato curioso. Ellos llegaron hasta Japón, o sea, llegaron cantando mexicano, rap mexicano, con letras mexicanas, todo en español, a Japón. Llegaron a Japón a cantar sus éxitos. Y la verdad es que también son canciones fusión que yo escucho y, pues, la verdad es que me encanta. Y la verdad es que esto de mezclar géneros yo creo que sí está... Sí, sabes, ahorita qué se me viene a la mente también. Qué se me viene a la mente, amigo. Que la banda es bien conocida, güey. Y esos güeyes hacen la fusión como de cumbia, no, no como de cumbia, güey. Como de cumbia villera, güey. El gran silencio, güey. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esos güeyes están ahí también, güey. Súper chingonas, güey. No me acuerdo. Pues el Chunter Style, ¿no? Es la que trae el... El Chunter Style. Sí. Esos güeyes también fusionan bien chingón el pedo, güey. Y esos güeyes en vivo que he tenido la oportunidad de verlos, güey. Le pegan al acordeón súper verga, güey. No mames. Si te quedas así... Ah, no mames, güey. Se ven bien pinches raperos malotecitos de la chingada, güey. Perdóname aquí con su acordeón. Se ven bien vergas, güey. Sí, no. La verdad es que... Ya en vivo ya es otra cosa, ¿no? Igual a mí sí me gustaría verlos a estos güeyes en vivo, güey. A ver qué tal se desenvuelve. Porque una cosa es escucharlos en disco o en plataforma. Y otra cosa es verlos y que en realidad suenen chido, ¿no? Es una banda que yo sí escucharía y que iría a su concierto sin ningún problema, ¿eh? Más que nada por el morbo de saber qué onda. Pero en todos modos sí es una banda que yo creo que sí me hace levantarme y dar zapateados. Sí, sí. Sí me hace zapatear. O sea, sin problemas, ¿eh? Y también... Ahora sí que Sinalbur, sácame de una duda. Cártel de Santa también tiene... Cártel de Santa también tiene, ¿no? Como... Sí. Cártel de Santa tiene... Pero es a lo que volvemos. Como que el rap se presta más, ¿no? Sí, güey. Sí, sí. Sin duda alguna. Pero la que me estoy acordando es de la del arte del engaño. Pero es más bien como... Como música. Es tipo... Tipo Los Ángeles Negros, güey. Así. Es más como ese pedo, güey. Pero es que esas fusiones son bien ricas, güey. La neta están bien chidas, güey. Sí, y por lo regular lo van a escuchar mucho en la música rap y todo eso. Porque ellos... Ellos de cualquier banda o cualquier género, ellos te combinan y sale algo muy chido, güey. Sí, güey. Sale algo muy chido, güey. Eso sí, amigo. Pero pues ya para rematar a estos de Nunca Jamás, últimas palabras, últimas observaciones o alguna recomendación en específico de ellos. Mira, yo antes de terminar, solamente quiero decirles al público que este... Pues estos chavos tienen cuatro discos, discos ya producidos, bien. Pues yo creo que son los más reconocidos. Por decir, el primero es Los Últimos Días del Año. Y es el disco que yo creo que es donde todavía sonaban medio hard rock. Ya de ahí se pasan a la otra que es Bienvenida a la Noche, que es igual otro disco que igual se escucha medio más hard rock que La Fusión. Ya después viene ya La Fusión, que es hasta el disco Fierro por la 300 años del 2016. Ahí es donde ya completamente se define esta banda como rock agropecuario. Lo más chistoso es su rock agropecuario, o sea, ¿a quién se le ocurre rock agropecuario, güey? Güey, pero definitivamente lo ubicas... O sea, ese nombre tan es así que lo ubicas perfecto y dices, ah, son estos güeyes. Sí. Eso es lo chido, es lo chingón. Sí, es lo chingón. Y pues su último disco, y es el que pues está sonando ahorita, que es el del 2018, Puro Chucky. Puro Chucky. Puro Chucky. Y la verdad es que tiene muchas rolas muy chingonas. Desde El Fierro por la 300 años, 2016, está muy chingón también. O sea, esos dos discos yo creo que son sus hits, son los que le abrieron la puerta a su nuevo reto, a su nuevo género, y no hay más, cara. No hay más, y pues yo creo que a la gente les podemos recomendar, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Es una agrupación que podemos recomendar, sin dudar alguna. Sí, güey, la verdad es que, digo, lo decíamos en el capítulo pasado, güey, a manera de broma, güey, eso de que seamos bien truos, güey, o que la gente sea bien truos. Pero yo creo que este tipo de géneros, güey, este tipo de bandas, merece la pena ser escuchados, güey, porque traen, de hecho, hasta la vibra, güey, traen una vibra bien chingona, güey, que sin dudarlo, güey, en el momento que tengamos la oportunidad de verlos en vivo, va a ser, o sea, son de esas bandas que te quedas con un buen sabor de boca, güey. Sí. Con un buen dolor de patas, güey, porque, güey, estás bailando, güey, estás eslameando al mismo tiempo, güey, o sea. Sí, ¿no? Vas a estar zapateando, ¿no? Así es. Con tus botas de piel de cocodrilo, güey, sin falla. Sin pedos, güey. Sí, güey, o sea, no mames, no queda más que decirles que se avienten y se metan a escuchar esta banda, güey, porque la banda, la verdad, promete un chingo, güey. Yo digo, ya llevan rato, güey, no es de que sean la premisa del momento, güey, pero si no lo han escuchado y tienen la oportunidad, aviéntense porque no se van a arrepentir, güey. Aviéntense un clavado. Exacto. Pues muy bien, digo, ¿algo más que quieras agregar, mi queridísimo Michael Driven? Pues yo, mira, nada más como última recomendación te podría dar, saliéndonos totalmente del género, güey, porque topé esta banda, güey, hace una semana, güey, y estoy así, mega pinche extasiado con ellos. Venía yo bien tranquilo manejándose mi carro, güey. Extaséate. Con el pinche calor a todo lo que daba, güey, culerísimo, güey, ese de, ah, no mames, pinche calor. Y dije, bueno, voy a poner el radio, güey. Y le pongo a cierta estación que todo mundo conoce aquí en la Ciudad de México, güey, que se llama Reactor. Sí. Y le puse, güey. Y empiezo a escuchar una pinche que estaba entrevistando una banda, güey, pero yo, pendejamente, yo dije, no mames, se escucha como que canta en rojo urbano, güey. Ajá. Dije, no mames, ¿no? ¿Qué pedo con el arragán? Ajá, güey. Ay, güey. Pero nunca escuché cómo se llamaban, güey. Y se despiden con la pinche canción, güey. Es la canción que más me ha atrapado, güey, neta, yo creo que en un año. Ajá. O sea, me quedé así de, no mames, qué rola tan más chingona, güey. Sí, sí, sí. No mames, como dos días como loco buscando la banda, güey. Es que hubiera sacado el Shazam, güey. Güey, no mames, güey. Se me fue el pedo, güey, porque venía escuchando la canción y ya cuando, cuando acabó la canción dije, qué buena rola, güey. Y dije, ahorita van a decir quiénes son, güey. Pues no, güey, habían cerrado el programa con la canción, güey. Y ya no dijeron nada. Dije, ah, güey, vale, vale, vale. No, dos días buscando acá como loco en el Twitter, güey. ¿Quiénes son estos perros, güey, acá? Sí. No mames, si resulta que se llaman URSS, así como la URSS, U-R-S, URSS bajo el árbol, güey. Güey, no mames, la neta. Chulada. Güey, chulada, güey. Y la canción que presentaron, que es la que están ahorita promoviendo, se llama Ignis, güey. Ignis. Y la neta estoy, no mames, así de esas que la puedo escuchar 20 veces en un día, güey. ¿A poco? ¿Pero a qué se escuchaba? ¿Pero qué sonidos tenía o por qué te atrapó, güey? Pues tiene combinaciones como de soul y todo ese pedo. O sea, es como rock y soul, güey. Y la canción es como baladilla, güey. Es fusión, entonces. Pero no seas mamón, güey. O sea, tanto la letra, güey, a cómo supieron, Jimmy. Trae un sax súper... Bueno, a mí lo que me gusta mucho, güey, de este tipo de pedos como del soul, güey, y jazz, todo eso, güey, es que luego los pinches saxofones son bien sexys, güey. Entonces, trae un pinche saxofón, güey. Así, güey. Hasta se me olvidó que hacía calor en el puto carro, güey. No mames, güey. Qué buena rola, güey. Entonces, urs bajo el árbol, güey. De verdad, escúchenlo también. Está súper chingón. Que se echen un clavado, ¿no? Sí, échense un clavado a buscarlo, güey. Su planta está bien chingón, güey. Y ya. Eso es todo, amigo. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Pues, bueno, amigos, ya saben, ya se la saben. Todos ya nos la sabemos. Este es un canal nuevo. Espero y nos puedan apoyar, nos puedan seguir apoyando como la primera vez. Nosotros somos volúmenes sordos. Y esperamos que les guste este proyecto nuevo. Y que se suscriban, por favor. No les cuesta nada. O sea, tiro de banda. Nosotros hacemos todo esto con mucho amor. Y pásennos música, pásennos música para platicar de ella. Sí, también, también. Nos oye, topa este pinche grupo también para que nosotros sepamos qué pedo, ¿no? Sí, igual quieren que hablemos de una banda mal, ¿no? Total, pues, ya. Al fin que nosotros nos pagan. Pues, también, si quieren que les aventemos popucha, pues, les aventamos popucha. Y eso no tengo problema. Popucha. Ya, con la popucha ya nos vamos. Sale, amigos, pues, nosotros fuimos volúmenes sordos. Hasta la siguiente. Ale, bye.